Betusto es el medio viejo que gran partida con Fonso Vod que necesidad de... Agustín, Calígula César que dice maestro volviendo a ruedo saludos para alguien volviendo a ruedo el monstruo quien es? Agustín quien se está conversando a... no, hay que tener un nombre a la gente de afuera ahora Agustín no tiene... Calígula César hay que ponerle Calígula César Calígula Calígula, no entreguen ni un peón lo tuyo Calígula si, Calígula Calígula, no está bien Calígula César si señor Calígula le dijeron que no regalen un peón dijimos que no des nada que no regalas nada bueno ya empezó Gambitrón acá Gerali eso se fue antes que el caballo de la muerte venga mirá que reciclaje rápido no? si, rápido y mal eso es lo básico rápido y mal muy bien caballo está al centro los pelicanos bueno podés esperar podés esperar mirá vamos a dama vamos a dama que gran plan eh gran plan gran plan ahora quisiéramos ver que se juega acá podés meter un caballito de la muerte ahí que no sé para qué no sería mucho de la muerte sería más bien sería más bien un un pony vamos a ver otros planes ya se está afrontando el gran lance lo vemos todos lo ven todos si mirá eso mirá aquel pincho mirá el lance que tiene pronto para vos madre santa doble lance ahí 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 cayó el tan el tan famoso pollo había que hacerlo eso sí ojo 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 que porque porque acá hay muchas cosas decís sí acá hay dos pies acá problemas para Calígula ahora un jackie siempre siempre es Benvenuti se acaba esto Géraldine se termina esto decís el monstruo entregó porque tiene porque tiene un millón de pollos tiene un millón de pollos pero uno comete aquel otro puntero el punta el lanza comete comételo ahora son tres trancalo trancalo ahí va trancalo hay pollos por todas partes acá no pasa más nadie esto es cuestión de técnica y esto es cuestión de técnica sí señor Gérald lo ha dicho las colas chicas son tres pollos de más es mucha cosa esta partida se llama la supremacía de los pollos se nos fue se nos fue Agustín lamentablemente se nos fue es una carnicería esto ganó el monstruo tranquil man mirá quien vino ahora sí la escuela checa la escuela checa entró frío con pollo bon entró frío Agustín tenemos la taza el monstruo el callejero siempre nos acompaña bueno monstruo mirá quien tenés enfrente ahora la escuela checa escuela ¿cuánto? de Gérald escuela checa no es menor llegaste a ver a al hechicero mirá Maruto el rookie me contaron que ojo Maruti el rookie me contaron que le ganó con el amigo el monstruo el guiso ¿cómo es que se llama el amigo? sacá la mano delante o te la compro ya te lo dije hay que poner un apodo ¿cómo es que se llama? dígame el enfermo no, ¿cómo el enfermo? ¿cómo le vamos a poner al amigo el enfermo? usted es un retardado tiene que mandar saludos a alguien venga manden saludos a Zoe señor Zoe una nueva fan suya que horrible ese comentario de Argentina dice que el rookie está que se parte se lo vamos a mandar partido en todo primero el tronco le vamos a mandar y después las piernas así lo va a mandar si está que se parte pero que horrible ¿qué pasa con Sofía? ¿qué pasa con Sobe? una fan que tiene ¿ciega? eso fue lo que yo le ¿cómo? yo le pregunté al tío ¿por qué no lo mandaba el oculista? ok que horrible rookie que horrible rookie sin 20 pesos sin Sofía sin Zoe sin nada sin nada viejo sin nada que lances que ha tirado el monstruo rookie vamos ahora aquí te juegas dos ah si jugo dos aquí juegas dos porque te vas a ir con tu amigo mirá que viene el cracker a darte la comida el cracker a darte la comida si te va a dar la comida y después tú no te aguantas más que eso que venís con que vas al olímpico y no sé qué cuéntale a los fans cuéntale a los fans ganó algo entonces gané gané y entonces ¿qué hace ahora? y ahora no toca la comida ¿cuándo juega? en agosto ¿en agosto? si ¿qué jugaron? muy bien rookie la olimpiada la olimpiada ¿qué juego acá? bueno pasamos otro ¿puedo pasar? bueno siendo vos te dejamos muy bien Gerali la escuela checa Gerali siempre viviendo de rojo no es como papá noel si Gerali Gerali bueno lo podés abrir como una laucha te gusta Rubén llegó el rookie oh mirá lo que hizo otra vez ¿te hablás? abrilo como una laucha y el alfino en el aire no hay nada está todo en el aire no no podés abrir Gerali mirá mirá bueno ahora sí bien 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 jugado bien jugado ahora sí con los dos pinchos aguanta Gerali es lo que te gusta vos viejo sí sí con los dos pinchos aguanta no no bueno no podés sí puede sí puede sí él puede él puede debería debería con salud para Polan no empecemos con Polan no empecemos a llamar a Polan no queremos saber nada con Polan Polan anda ¿qué es esa foto que me mandaste empujando en la camilla de la morgue? Polan qué horrible qué horrible ¿está andando Polan? Polan ya salgo ya empezamos con la gran pianura ¿con qué? la gran pianura ¿y esa jugada? esa jugada es una jugada así nomás esa jugada es Tila esa de A4 sin pensar la Macor que lance y todo eso pa qué y todo eso pa qué Gerali ¿pa dar un Jackie? ¿yo qué? ¿tú sabes? en realidad ¿pa dar un Jackie es eso? pues Gerali yo tenía que jugar rápido Ah! Come, come! Come un pollo! Si, come, come, come! No, no, defende, defende tus mugres! Que se hace acá? Defende tus mugres! Defende, defende! Defende, defende! Si, defende, defende! El lomo, hijo! El lomo? Bueno, ta, ta, juega rápido! Vamos, vamos, vamos! No es nada, no es nada! No es nada, no es nada, no es nada! Luche Gerali, luche! La escuela checa! Vamos, vamos Gerali! Que gran partida que fue esta! Agustin! Lamentablemente se acaba esto! Más presión, más presión sobre el débil pollo! Sacrificio! Si, sacrificio por estos blitz! Si, si, muy bien, muy bien, muy bien! No, no, no! No, no! Oh! Que la hace! Que la hace! Vas a quedar en las gratis! Oh! Otro jaque más! Bueno, y acá cayó la estantería! Ojo el pollo! 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 Ojo! Patriki! No, no! Parruca! Parruca! Ojo el mate! Ojo el pollo! Ojo el pollo! No tiene miedo! No tiene piedad, eh! Ojo el pollo! Mirá y sigue! Ojo el pollo! Ojo el pollo! Un jaque, un jaque! Un jaque! Un jaque! Casi, casi, casi viejo! Casi, casi inelio, eh! Atacá! Atacá! Atacá ya! Ahí va! Atacá algo! Atacá ya! Atacá algo! Atacá algo! Y cómo va a dar mate cuando va? Luchó por la tabla! No va a dar mate! Luchó por la tabla! No hay nada, come todo, come todo, si, 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 mirá, se nos va a la escuela checa, una gran partida, se nos fue, si por mi, se nos fue, se nos fue, ganó el poster acá como un bichoide.